Buenos días de viernes por fin Dios, que noches más buenas estoy pasando que no sé, llevo como un par de noches que refresca y al abrir la ventana entra súper fresquito y hasta por la mañana tengo frío y Paco me tiene que cerrar la ventana para dormir calentita Por fin es viernes, ¿vale? Por fin Bueno chicas, acabo de terminar de desayunar y bueno, como sabéis, pues yo me desayuno viendo en Youtube estaba viendo vídeos en Youtube y me he encontrado con un nuevo vídeo de Aisawari que no sé si sabréis, pero está embarazada y acaba de subir un vídeo hace 14 horas hablando sobre si llega el embarazo cuando una quiere y bueno, os voy a enseñar la miniatura es ese vídeo de ahí llega cuando una quiere la búsqueda del embarazo mi experiencia y la verdad es que ella ha contado su historia y me he sentido bastante identificada sobre todo un poco cuando habla de que ella consigue el embarazo después de 10 meses y bueno, el proceso un poco de ir probando métodos para, bueno, un poco acelerar lo que es la búsqueda o que el resultado, ¿no? de conseguir el embarazo y la verdad es que es verdad que es un poco frustrante cuando pasan los meses y no encuentras el resultado y más en mi caso, por ejemplo y ya no sé si le habrá ocurrido porque hablas o sea, en mi caso pues ya he tenido un aborto ¿no? entonces es como un poco más frustrante, ¿no? el jo, me quedé tan pronto embarazada ocurrió lo que ocurrió y ahora pues es como que estamos ahí en un periodo de estancación porque bueno, pues seguimos intentándolo pero hasta el momento no ha llegado y es cierto que desde lo que ocurrió hasta que hemos vuelto a poder intentarlo y demás no no ha pasado tanto tiempo o sea, creo que este es el tercer mes que que lo intentamos y todavía no hemos obtenido resultados y y sí que es verdad que los dos primeros meses después de poder volver a intentarlo me he sentido como un poco obsesionada con el tema ¿no? pero ya he decidido que no o sea por mi bien por mi bienestar he decidido que no voy a estar tan obsesionada con el tema lo vamos a seguir intentando y demás pero no voy a estar tan obsesionada con el tema porque creo que eso es contraproducente ¿no? entonces pues estoy mucho más relajada intento no darle tantas vueltas a la cabeza y pensar sobre todo en eso en que si tiene que llegar pues llegará y viendo ahora el vídeo de Isa de Isa pues de Isa Wari pues es un poco eso ¿no? el también contemplar que que bueno que yo en la vida ahora mismo lo tengo todo y que si por lo que sea me ha tocado en esta vida que no puedo que no voy a ser mamá o lo que sea o de momento no voy a ser mamá pues bueno yo en esta vida gracias a Dios estoy súper sana que es lo importante gracias a Dios puedo decir que vivimos muy bien que no me falta nada y entonces pues creo que ese es un poco mi consuelo ¿no? que gracias a Dios no me pasa nada y bueno pues si la vida me brinda un bebelito pues estupendo y si no ya tengo dos gorditos peludos que no van a hablar nunca pero pero que los quiero muchísimo y quería preguntaros porque no sé si será algo bueno no sé si a ver yo tenía en mente pensado pensado grabar un vídeo hablando de qué o sea qué es lo que pasa ¿no? física y emocionalmente después de un aborto obviamente emocionalmente pues no es agradable pero es verdad que físicamente sobre todo yo he descubierto que han pasado que ha habido muchos cambios en mi cuerpo porque el tema hormonal claro tu cuerpo empieza a tener unas hormonas diferentes cuando quedas embarazado y después del aborto pues esas hormonas es como que se vuelven locas y entonces yo he notado pues un poco eso el tema algún descontrol de la regla también bastante agudo y y bueno pues me apetecía hablar un poco de eso pero bueno no sé si estaréis un poco interesados o no yo la verdad que quería hablar de ese tema porque yo personalmente me encontraba un poco perdida después de esa situación porque no sabía si lo que me pasaba era normal o no y desde luego que sí que es normal porque es lo que os digo una queda embarazada y en los primeros meses empiezan a pasar empiezan a pasar pues eso un montón de cambios en tu cuerpo y de repente todo eso se corta entonces es como que el cuerpo se queda en shock no diríamos y hasta que el cuerpo se vuelve a dar cuenta de que tiene que volver a la normalidad pues esos cambios van poco a poco y entonces una se siente rara yo en mi caso por ejemplo he notado que he cogido peso así como muy rápido ahora ya empiezo a notar que vuelvo un poco a la normalidad ya mi regla también va más normal aunque bastante abundante todas esas cosas cuando una ha pasado eso esperad que es el momento de juego pero estás de quieto pues eso que el cuerpo o podría echar quieto pues eso que el cuerpo se queda como un poco descolocado desconcertado porque no sabe que es lo que ha pasado entonces hasta que pues hasta que vuelves a la normalidad pasan como unos cuatro o cinco meses que que una pues un poco se desespera también porque claro han pasado un montón de cosas por tu cuerpo que no sabes si son si está todo bien o no y aparte el componente emocional que es un shock ahí súper fuerte pero ahora que lo veo con más perspectiva después de unos meses ahora siento que todo eso fue normal que que hay que llorar que hay que sacar todo lo que uno lleva dentro y y puedo decir que yo actualmente me encuentro fenomenal y bueno pues eso que ver el vídeo de Aishawari pues la verdad es que me ha reconfortado un poco pues eso de de que bueno los meses se hacen un poco largos pero que si uno lo busca y todo está bien pues llegará cuando tenga que llegar si tiene que llegar y contemplar pues esa idea de que si finalmente por lo que sea no llega pues tampoco pasa nada hay otros niños que no tienen papás y mamás y también necesitan ser cuidados y amados y hay otras alternativas así que esta es un poco mi reflexión después de unos meses y nada otra de las cosas que también he reflexionado muchísimo es cuando me quedé embarazada por primera vez me sentí como debo decirlo no debo decirlo y luego cuando lo dije que no había llegado a las 12 semanas que cuando se supone que que todo el peligro ha pasado ¿no? bueno todo el peligro no se dice que a partir de la semana 12 es como que ya todo está como formadito y demás y ha pasado el peligro pero peligro hay siempre en realidad y yo lo conté en las redes sociales y demás en la semana 9 y esa semana pues es cuando sufrí el aborto entonces yo he estado reflexionando sobre si me volvería a quedar embarazada lo contaría de repente o sea esperaría la semana 12 y he estado pensando y digo yo creo que si me volviera a quedar lo contaría lo contaría otra vez ¿por qué? ¿por qué me tengo que privar de esa felicidad si volviera a quedar embarazada? ¿por el miedo a que pase algo? es que si ya uno va con miedo de por sí pues es que no sé no 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 es no o sea hay que ser valiente y pensar en que todo va a salir bien y creo que lo volvería a contar no sé si luego cuando me quedo embarazada cambiaría de idea pero sí que es verdad que que no quiero privarme ni un poco de felicidad por el miedo a que pueda pasar algo si ya ha ocurrido algo bueno ¿por qué vamos a pensar en que va a pasar algo malo? creo que ser positivo es fundamental así que he pensado eso que si me volviera a quedar embarazada creo que asumiría el riesgo de pues eso de que a lo mejor volviera a pasarme o sea intentar evitar que va a volver a pasar entonces bueno no sé creo que me estoy haciendo un poco de lío aquí contando las mis emociones y mis sensaciones pero bueno es que este tipo de cosas como que a uno le cuesta arrancar pero pero bueno me apetecía sentarme aquí un poco y hablaros del tema no me gustaría dar la sensación de que estoy obsesionada porque de verdad que ahora mismo no lo estoy es algo que bueno pues que es un proyecto que tengo entre manos y que no puedo evitar dejar de pensar ni muchísimo menos entonces hay momentos en los que me apetece hablar del tema y este al ver el vídeo de Issa Waris pues me ha animado a comentarlo ¿no? pero para nada me siento obsesionada ni muchísimo menos simplemente es eso que es mi proyecto ¿no? ahora que tengo entre manos y inevitablemente pues lo pienso y lo medito y quiero hablar de ello ¿no? entonces pues pues por eso y nada voy a seguir trabajando que tengo que poner el vídeo de hoy público y estoy aquí de chachara con vosotras y hoy ya voy un poquito tarde así que nada espero que os haya ayudado un poco algunas de mis reflexiones y nada seguimos con el viernes ¿qué haces ahí? ¿qué haces ahí? ¿qué haces ahí? ¿qué haces ahí tú amor? un amor y la panza quiere el amor y la panza promediales no les deja la patunga a mi móvil es muy chiquitillo es muy chiquitillo ¡es mío! ¿qué se come? 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 ¿qué le estás dando? con la patunga a mi móvil ¿no? ¿eh? ¿con la patunguilla? con la patunga esto es mío esto es mío ¡ay! ¡ay! dámelo dámelo conmío dámelo conmío oye que es mío la patilla que eso es mío dámelo que es mío que es mío no me lo quite no me lo quite no, no, no esta pata me la como esta pata me la como me la como por conmía también ¡mío! ¡mío! ¡es mío! bueno chicas ya he trabajado un poquito arriba tengo todo el vídeo y todo estupendamente ya público y demás son las 1 y 20 y hoy FM Cantero tiene que comer a las 2 así que lo que he pensado es que como a él le encantan los espaguetones vamos a comer hoy espaguetones porque es viernes y vamos a probar que todavía no he probado las helices de lenteja que hay en Mercadona que he tenido muchas ganas de probar y las voy a hacer pero muy sencilla las voy a cocer y le voy a poner tomate y atún y poco más porque hace mucha calor y no tengo muchas ganas de cocinar y comentaros que ya hoy sí que hemos podido sacar las entradas para montarnos en barco ¿vale? en barco así que esta tarde a las 7 y media bichito y familia nos montamos en un barquito que hay en el puerto de Málaga Muelle 1 ¿vale? o sea que guay llevaba un montón de tiempo un montón de bueno como casi dos o tres veranos queriéndome montar en uno de esos barcos y hoy por fin se va a cumplir ¿vale? que guay me encanta tengo un montón de ganas así que nada deseando que den las 5 de la tarde para que Femecandero para que Femecandero ya termine de trabajar y hoy nos dan la noticia de si podrá tener o no vacaciones así que hoy es un día muy intenso para nosotros muy intenso porque me muero de ganas de verdad por favor aunque solo sea una semana de vacaciones por favor y eso quería comentaros también si a Femecandero le dan vacaciones pues por lo menos una semana voy a estar sin subir vídeos ni nada para descansar un poco y y nada y ya pues así todos nos volvemos a encontrar después de las vacaciones con mucho más ganas yo de grabar y ustedes de verme un poco porque estaréis imagino un poquito hartas de verme por aquí todos los días así que bueno chicas soy como un pequeño desastre porque se estaba cociendo la pasta y me he puesto a subir un Instagram Stories con la movida esta que hay ahora en Instagram de que bueno el algoritmo de Instagram es muy puñetero y solo beneficia a las hiper cuentas y las demás cuentas que nos lo curramos ahí a tope pues estamos siempre a la cola de todo entonces estaba un poco reivindicando ese tema en los Instagram Stories y la pasta se me ha puesto un poco ahí como chochonilla así que se me ha puesto como demasiado blanda y nada a ver si sabe buena o no sé porque oh Dios mío que calor es porque creo que se me ha pasado un poco está como demasiado hecha aunque el olor que me está dando es muy bueno ha perdido un poco de color ya no está tan naranja ahora os voy a enseñar y a ver espero aunque F. Mecantero le ponga como la pasta si la pasta está dura a él le encanta que la pasta está pasada bueno quien dice pasta cualquier cosa el arroz o lo que sea le encanta a él le encanta todo así que mi marido es Gloria Bendita si yo hago yo que sé gallos muertos con arroz yo que sé pues le encanta pues chicas al final ha salido unos platitos bastante apañados así F. Mecantero y yo no comemos tanto y luego pues a la tarde nos tomamos un heladito y todos están contentos un heladito de estos así antes del barco que os parece es que lo pienso y me entran un montón de emoción porque tengo un montón de ganas y por fin es viernes o sea es que el día de hoy es maravilloso increíble y os voy a enseñar cómo han quedado los platitos mirad qué buena pinta le he echado al final no tenía atún vale entonces le he echado maíz el tomate casero de mercadona unas hojitas de albahaca y por encima le he puesto un poquito de queso y mirad qué platito tan bueno al final mirad ha salido una cantidad bastante buena y mirad la de F.M. Cantero y Romeo qué está esperando Romediale yo sé lo que le está esperando el piquito ¿verdad? que le da papá todos los días y por eso está tan contento porque le dan un piquito de pan es que sí amor es que bonito eres quieres más bonito no no ataque a perro no ataque a perro no no ataque a perro no 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 Romediale esos pantitos aquí en el higadito no puedo soportar no 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 puedo ay me estás pisando ahí está Elvia ¿verdad hijo? ay Romeo el estómago no ya viene papá ¿quién le va a dar un pico a los niños? mira Tirián como lo espera ay no puedo Romediale es más vamos a preguntarle por las vacances a ver qué nos dice seguro que está nerviosísimo Kari Kari ¿tú crees que hoy al final ya nos dirán si hay vacances o no? dime ¿tú crees que hoy al final nos dirán si hay vacances o no? bueno esperemos esperemos en una hora me lo dicen yo creo que estoy más nerviosa que tú ya pero también hay que ser un poco positivo para que las cosas pasen yo positivo lo único que pasa es que no depende de mí depende de que me las quieran dar mis supervisores porque ahora estoy ahí entre dos aguas claro pero yo voy a ser yo voy a pensar como que sí va a pasar yo una semana voy a pedir yo la semana que viene la voy a pedir sí o sí al que sea al que sea al que sea y ahora te imaginas que a las cinco lo celebramos ahí bien bueno vamos a pensar todos que sí venga si os comentaremos Karen acá antes sí ah no no esta es una de Jessica esta es una de Jessica uy yo que he escuchado yo que sé semana a ocho no sé cuánto ay Joseph vaya jopetas intento fallido chicos ellas me van a la vacación ¿qué sí? yo ya tengo que hablar ahora con Mike a ver si me las puedo acoger desde el uno o desde el martes pero bueno queda a ver Mike ¿no? a ver a ver Mike bueno bueno queda un pasito más no lo puedo sacar bueno 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 que guay que guay que guay que guay que guay que guay oye ¿quién va a presentar la hora mascotita? es la hora 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 de las mascotas nani 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 ¿está el contento? porque es la hora de las mascotas guislo bueno tire pero no te pongas te acercado que las chicas no te quieran ver la nariz ven ver tu carita bueno vamos a presentar la hora mascotita bueno chicas que me he tenido que bajar porque Femme Cantero ha empezado con una reunión y no iba a estar allí con charlas en inglesas de fondo así que bueno comenzamos con la hora mascotita y bueno hoy vemos a la preciosa Kuki de Patri que mirad que monada como se dan besitos me ha recordado mucho a mi hermana Itino que tiene un loro yaco y se dan besitos así son súper amorosos se dan un montón de besitos así que yo también chicas y Kuki os mando un besito para vosotros ay que monos bueno 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 Patri más siete me ha enviado fotos de Sophie que quiere ser novia de Romeo mirad que cara por favor más bonita y me la como mira que carita y mirad aquí con su chaquetoncita rosa de lunares no me digáis que no es un amor Sophie Sophie es guapísima y estoy segura que Romeo quisiera tenerla de novia y mira que está con Patri que están las dos en la playa pasando un ratito muy agradable y como no los carlinos siempre encima de sus padres y sus madres cuánto amor a ver me han dado más cositas no de momento solo esto vamos a entrar en su perfil es una cuenta privada así que nada le vamos a mandar un beso gigantesco a Patri y a Sofía así que mi beso con mucho amor para vosotras dos una de las ganadoras del sorteo de maquillaje también me ha mandado fotos y por lo visto tiene un gatito negro que se llama Browie no Browie no Browie y mirad qué cara tiene Browie es un amor mirad mirad qué enfado tiene es como Neko ¿os acordáis de mi Neko? pues que por cierto me preguntáis muchas que dónde está Neko y Joker y Joker y Neko que eran los gatitos que tenía Paco cuando yo lo conocí están con mi suegra porque como nos vinimos aquí a vivir a la casa nos daba miedo de que se escaparan porque de hecho Neko se escapaba cuando vivía en otra casa y como esto está aquí muy cerca de una carretera nos daba miedo que se escaparan y mi suegra tenía muchísimas ganas de tener un gatito entonces qué mejor que con ella que además están mucho mejor que aquí porque están hiper hiper mimados le dan mejillones meluza así que están mejor que quieren así que bueno por aquellas que me preguntáis por ellos pues que sepáis que están como 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 gloria bendita más o menos bueno pues Vanessa tiene a Bowie pero dice que justo antes de ayer llegó Iggy que es creo que es un gatito ¿no? sí mirad mirad qué gatito le está poniendo ahí el cuellito mirad qué amoroso por favor bueno supongo que Iggy Iggy será más femenino ¿no? será una chica mirad cómo le ha puesto ahí la cabecita en el cuello por favor beso with love para estos dos peludos amorosos bueno os voy a enseñar las cosas de Ana 23 con su pequeño último peludo que tiene que me cuenta que tiene 8 y este es el último que ha llegado a su hogar y por lo visto es un bichito bastante travieso que se puso a jugar con con sosa y se hizo algunas pupitas pero como lo están cuidando tan 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 bien está el tío que que mejor que quiere mirad mirad qué cara hay con su mamá dormidito recibiendo amor mi beso para los dos qué monos y bueno chicas hasta hoy la hora mascotita porque si seguís mandándome fotitos de vuestros peludos historias amorosas por instagram pues iremos comentándola en los siguientes vlogs y a mí me está encantando porque es que me mandáis unas fotos con tanto amor que yo me derrito bueno chicas pues ya estamos en el coche camino a nuestra aventura de montarnos en el barco y confirmado señoras y señores tenemos vacaciones bueno chicas ya estamos en el barco mirad qué guay y Karim que ya estás de vacaciones que guay bueno pues vamos a subir ¿no? venga a ver si no me caigo yo mira qué guay mira ay qué chuele ay qué emocionante ¿no? mamá tú no te irás a caer de ahí ¿no hija? qué chuele qué guay ve tú es que al final es que al final se me va a caer ¿te sientas Paco? no 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 ahora yo me voy es que al final es que al final no 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 Gracias por ver el video. Bueno chicas, pues ya estamos aquí saliendo del puerto de Málaga y la verdad es que estoy hiper emocionada porque he tenido muchísimas ganas de montarme en el barco y ya por fin se ha realizado mi deseo. Mirad donde está, a ver si sale la noria, es que no la veo, creo que está por ahí y se ve un horizonte precioso porque el perfil de Málaga es increíble. ¡Qué guay! Me encanta, me encanta, es increíble. Mirad qué guay. Pues el capitán del barco me ha dejado conducir un poco hoy el barco porque estaba cansado. El capitán del barco, es la capitana bichito. ¿Aquí quién hará? ¿Hacia dónde vamos? Desde el tribón. ¿Hacia el tribón? O sea, hacia la derecha. ¿Y aquí? Sí. ¿Cómo? De hecho, te voy a dejar aquí tú y me dejo como... Aconteció el barco. ¿Dale un poquito más? ¿Más? El tángel paramos. Venga, vale. Me encanta la experiencia. ¡Qué guay! Yo giro hasta que usted me diga. Sí, sí, ahora vamos. A tu vez. Sí, sí, si vas a salir en YouTube y todo. Mira, el papa nos lleva... ¿A dónde vamos, papá? A el abordaje, vamos. Tú que te rescaten ahí lo de... Mira, mira, no, eh, mira, no, que tú. No sé. Bueno, chicas, pues no podíamos tener mejor comienzo de vacaciones que hoy disfrutando de un paseo en barco por la bahía de Málaga. Y la verdad es que si tenéis oportunidad os lo recomiendo muchísimo porque aparte de que hemos disfrutado un montonazo, la verdad es que ha sido bastante económico. 8 euros el viaje, que son una hora y media. Y mirad qué vistas estamos teniendo ahora justo al entrar por el puerto de Málaga, que en el horizonte se pueden apreciar las... la figura, ¿no? inconfundible de Málaga, que es la noria, la catedral... la... increíble. Y estoy disfrutando muchísimo. Ya se te dejan llevar al barco un poquito. Es verdad, nos hemos hecho fotos súper guay. Bueno, ahora habréis visto por qué Femme Cantero me ha grabado y se ve súper chulo. Y es que lo he disfrutado muchísimo, muchísimo. Ha merecido un montón la pena, ¿verdad, Cari? Sí, sí, sí. Me ha encantado. Os voy a enseñar un poco lo que es el perfil inconfundible de Málaga, para que veáis lo bonito que se está viendo desde aquí. Mirad, la catedral justo ahí, la noria... ¿cómo dices que se llama el edificio que estás al lado de...? La secundaria. La secundaria. Que tienen como algunos ornamentos árabes y la verdad es que súper chulo. Mirad, qué guay. Bueno, chicas, pues nos hemos sentado en un mexicano a cenar y hemos pedido nachos, así que, bueno, pues vamos a cenar súper tranquilos y disfrutando de la cena. Y ya luego en casa hablamos un ratito, ¿vale? Os voy a enseñar los nachos. Mañana es 29, ¿no? Sí. Y por cierto, yo me he pedido una cerveza mitos, que es griega. La verdad es que hoy solo hemos pedido cervezas internacionales. Mi padre y yo, mitos. Paco se ha pedido una cobra, que es mexicana. Y mi madre se ha pedido una coronita. Bueno, chicas, pues ya hemos llegado a casa. Hemos estado cenando en el mexicano, como habéis visto. Y luego hemos tomado un yogur helado en el muelle uno. Y la verdad es que ha sido una tarde fantástica. Porque además, sobre todo, de haber podido disfrutar del paseo en barco, lo hemos hecho con la satisfacción de que ya por fin estamos de vacaciones. Y, uff, qué placer, o sea, tener la conciencia ya ahí como descansando, ya ahí en modo vacacional. Ha sido como un descanso total, sobre todo para Paco, que ya estaba hipercansado, súper, súper cansado ya estas últimas semanas. Y ha sido como... Para él ha sido, sobre todo, maravilloso. Así que nada, chicas, os mando un beso gigante. Y comentaros que esta semana no vamos a grabar, creo, nada. Si grabo algo es porque sepa que vaya a hacer algo muy especial algún día de estos. Pero ya cierro aquí los vlogs esta semana porque... Por eso, porque vamos a estar de vacaciones y a mí me apetece también estar un poco descansada y desconectar un poco. Así que nada, os mando un beso gigante. Y nos vemos a la vuelta de la semana que viene. Chao.